Vamos a seguir machacándole la cabeza al diablo Para machacarle la cabeza al diablo Necesita el poder de Dios Para machacarle la cabeza al diablo Necesita el poder de Dios Machácalo, machácalo Machácalo con el Señor Machácalo, machácalo Machácalo con el Señor Machácalo, machácalo Para machácalo, machácalo Machácalo con el Señor Para machácalo a la cabeza al diablo Necesita el poder de Dios Para machácalo Santo, pero ¿qué es lo que le pasa? Vamos ahora Ahora es Eso es así Eso es para ver la cara como se ponen ustedes Miren, hay que machacarle la cabeza Porque el diablo está enojado Para machácalo la cabeza al diablo Necesita el poder de Dios Para machácalo la cabeza al diablo Necesita el poder de Dios Machácalo, machácalo Machácalo con el Señor Machácalo, machácalo Machácalo con el Señor Eso es así Machácalo, machácalo con el Señor No, pero no soy yo Fui yo ¿Alguien apagó allá el aparato, maestro? Asegúrese que esté prendido Es que Es que los muchachos Nada más montaron dos temas Pero para mañana Si ellos practican más Vamos a montarlo todo en vivo Para los amigos era un privilegio No tener Con la máquina del merengue Mañana si la máquina del merengue Va a estar por aquí Lo vamos a hacer Pero fíjense Estos músicos Nunca han fallado Pero como lo vieron a ustedes Que tienen Están como asustados Ellos se asustaron también Vamos para allá Ahora sí Para machácalo la cabeza al diablo Necesita el poder de Dios Para machácalo la cabeza al diablo Necesita el poder de Dios Machácalo, machácalo Machácalo con el Señor Machácalo, machácalo Machácalo con el Señor Machácalo, machácalo Machácalo con el Señor Machácalo Pero todo el mundo como soldado Machácalo con el Señor Para machácalo la cabeza al diablo Necesita el poder de Dios Para machácalo la cabeza al diablo Necesita el poder de Dios Machácalo, machácalo Machácalo con el Señor Machácalo, machácalo Machácalo con el Señor Eso es así Porque la sangre de Cristo Tiene poder Todo el tiempo Oiga como dice Repende al diablo y tiene que correr porque la sangre de Cristo tiene poder Venga al diablo, tiene que correr porque la sangre de Cristo 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 Es que tiene más poder que el todo Porque saca toda mancha Eso es así Quiere que se sienta el gozo Es la cosa ¡Uepa! Mañana volvemos en vivo, a ver de nuevo Repende al diablo y tiene que correr porque la sangre de Cristo tiene poder Repende al diablo y tiene que correr porque la sangre de Cristo tiene poder La sangre de Cristo Quiere 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 poder Es que tiene más poder que el todo Eso es así Quiere poder Quiere que la sangre de Cristo Quiere que la sangre de Cristo Esto está bueno Y se va a poner mejor Eso es así Aleluya, gloria